Imagina. Vine a... a pedirte perdón por lo de noche. Por seguir siendo tan cobarde y por haberte hecho hablar en mano. Ay, Renata. No es a mí a quien tienes que pedirle perdón. Basta con que vayas a tu cuarto y te miras en el espejo. No, te vas a dar cuenta que no es a mí que tenías que pedirle perdón. A mí no. Él nos llegó prácticamente sin conocer la ciudad. Podría decirse que era mi ignorante. Decirlo. ¿Quién la vivió sin vos? Nadie la vivió, ella es así. Ya te lo dije, Laureano. Y no voy a soportar más sospechas de tu parte. Yo ya hablé con doña Rosalía, que en todo caso es una persona a quien tengo que rendirle cuentas. A ella le expliqué mi posición. No quiero volver a oír sobre este tema. Hasta que se nos venga la estrategia encima. Ya no tengamos escapatoria. Si esa mujer sigue así, va a terminar... Perdón si interrumpo la conversación. Quería comunicarles que tengo intenciones de solicitar la asamblea cuanto antes. ¿Asamblea? De accionistas. ¿Para qué? Para elegir presidente, tío. Por si no te avisaron, mi abuelo murió. Ya di el primer paso. Copí la oficina de presidencia. Es que esta familia es muy lenta. Tenía que venir yo a agilizar un poco las cosas. Ahora solo me falta formalizar. ¿Y si no quieres hacer elegida? Porque el ambiente no está como para que todos se vuelquen de tu lado un día con el otro. Bien, si no me eligen, con toda esta ropa tendría que hacer un cocurucho. Pero no hay que pensar en el fracaso. Siempre hay que tener un pensamiento positivo. ¿Qué te parece este para el día que asuma? Ay, Eva, pero esta es una oficina. Aquí no hay solución como si fueras la presidenta de un país. ¿Qué no? Yo voy a armar una fiesta donde me voy a autoproclamar presidenta de cosmética nerda. Yo debo haber tenido algún antepasado a Bonaparte. Me encanta la idea de coronarme a mí misma. Ay, Ana María, todo esto me tiene más ansiosa de lo que yo pensé. No sé por qué el solo hecho de estar en esta oficina me produce una coquilla aquí en el estómago. ¿Cuándo dicen que es el gusto dulce del poder? No. No. Yo solo quiero demostrarle a mi abuela que soy capaz de manejar una empresa de este nivel. Quiero que se sienta orgullosa de mí. Tal vez así pueda conquistar su corazón. Vamos, viejo, yo creo que este es el momento para ir ablandando el colchón. Pide una cita con ella y te tiras a la pileta. Tú tal sabes nadar. Aunque te puedes ahogar. Mariana, sí, por favor, consígame una cita con Eva Pacheco Huérgo lo antes posible. ¿Eh? Gracias. Así le gusta. Avante, conducte. ¿El señor Álvarez Toledo? No, no, no. Yo no conozco ningún señor Álvarez Toledo. A ver, un momentito, por favor. Es el número de Madame Cuarín. Tomás, el novio de tu prima. ¿Usted no habla de Tomás Álvarez Toledo, el rubio de Joclaros? Ah, sí, sí, ok. Le voy a consultar a la señorita Pacheco Huérgo. No, 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 no. Usted está confundida. Yo soy su secretaria. Un segundo. Quiero una cita. Mire, señorita, dígale a su jefe que en una hora lo espero aquí en mi oficina. No, 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 reinita mía. No espero ninguna confirmación. En una hora o nada. Yo soy una mujer muy ocupada. Adiós. ¿Y este qué querrá? Esta mañana llenó el vestidor de ropa. Está como Buena y Señora de la Empresa. Marotito y Neutito. ¿Y quién le apaña todas esas cosas? Alguien le tiene que poner freno a esto. Claro, pero tía, a Ana María le sigue la corriente en todo. Y a Agustín, que es quien debería ponerle freno, se deja dominar como un loco. Hasta le usa su tarjeta de crédito. Vos querés un freno, no, ni nada. Sí, muy bien. Yo le voy a poner un freno a esa descarriada. A mí nadie me va a pasar por encima. Si esa desgenera se agarró de la oficina, yo tengo el mismo derecho. ¡Lanca! ¡Lanca! ¡Vivo aquí! 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 ¡Llévenme inmediatamente a la oficina! ¡Sí, señora! ¡Avísele al chofer! ¡Sí, señora! ¡Sí, sí, sí! ¡Que a mí mismo! ¡Avísele al chofer! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Es una locura! Las cosas no se arreglan de esa manera. ¡Avísele al chofer! Gracias. Hola. Tuve que cambiar algunos horarios porque los tenía comprometidos para poder salir ahora, pero yo entiendo perfectamente cuando la ejecutiva está muy ocupada, ¿no? Bueno, muchas gracias por atenderme. Esto es para vos. Sí, pensé que era mejor traerte algo y no venir con las manos vacías. ¿Por qué me está adobando? Cuando un hombre regala flores y bombones, es como si le estuviera adobando a una para comérsela. Como con los lechones, ¿ya? Es impresionante, te ves como una verdadera empresaria. Qué distinta, ¿no? La chica que yo conocí en la casa de Malvina. Sin embargo, cada vez que te veo, no puedo dejar de pensar que alguna vez nos vimos antes, ¿no? Ni dale con eso. Otra vez se creen. ¡Virca! 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 El amor no sabe de esperar, no suelen ir.